Tiempo hípico llega a ustedes por cortesía de Pepitos Eusebio y disfrutarás de su inigualable sabor El bodegón del Prado sigue elaborando a todo tren y los domingos interesantes acumulados Si a las carreras de caballos quieres ganar, el audio de José Cheo Zambrano debes solicitar 0414-134-9399 Recibe el audio personalizado de José Cheo Zambrano con la información de última hora El audio explicativo de José Cheo Zambrano, 0414-134-9399 El Fondo Restaurante desde hace muchos años es referencia gastronómica en la capital venezolana Pero hoy en día se renuevan en su carta y nos presentan distintos platos internacionales Ante todo lo que queremos venderle al público es una gastronomía internacional Donde los platos peruanos, los platos argentinos, los platos inclusive italianos Serán parte de la casa con precios muy accesibles desde 6,99 señores Mira tenemos el solomo, si tenemos el lomito grillado que es muy bueno Coctel de camarón que también es muy bueno La Gran Caracas tiene una nueva opción para todos esos paladares internacionales El Fondo Restaurante desde hace muchos años es referencia gastronómica en la capital venezolana Saludos fanaticas hípicas de Venezuela, les hablo y les saludo a este servidor Julio Cupido Para nuestro programa Tiempos Hípicos de nuestro hermanazo Johnny Pernilla Y cronómetro exacto como es Douglas Carrero y Cheo Zambrano Como siempre todos los jueves para la mejor información a lo que se respecta a los hipódromos nacionales En esta oportunidad vamos con nuestras informaciones en el hipódromo de Valencia Este servidor con más de 20 años de experiencia aquí en el hipódromo nacional de Valencia Bueno vamos rápidamente con nuestras informaciones Antes que todo vamos a apoyar el juego del 5 y 6 nacional A sellar todo que usted puede ser uno de esos afortunados que peguen 6 aquí en el hipódromo nacional de Valencia Bueno 8 competencias como siempre es la prueba más importante El clásico día del trabajador 5 ejemplares Ahí va a correr la BD Super Matías En la segunda carrera del día sábado aquí en el hipódromo nacional de Valencia Bueno vamos rápidamente con nuestras informaciones Como siempre tres segmentos Primera y segunda válida Un break Tercera y cuarta válida Y terminamos nuestro último segmento Con quinta y sexta válida Para el juego del 5 y 6 Bueno primera válida para el juego del 5 y 6 Primera válida para el juego del 5 y 6 A las 2 y 50 PM Yeguas ganadoras Bueno que no hayan ganado desde el mes 2 hasta la presente fecha Aquí vamos a indicar tres ejemplares Para asegurar la primera válida para el juego del 5 y 6 Como primera marca La número 3 la yegua Queen of Soul Con la monta de Ossie Martini en la preparación de John Der Calderon Una yegua que es cierto que viene a correr 1800 metros Pero los dos últimos ejercicios Impresionantes 24-4 Los últimos 400 metros Yo creo que hay mucha Pero mucha velocidad Como Gran Marisaca La yegua Maverick Y también la yegua Pintay Yo creo que al final Tendrá la oportunidad de ganar En los metros finales Como segunda marca La número 4 la yegua Pintada Este ejemplar Tiene tres ejercicios para la competencia Muy bien El último también ejercitó Espectacular Con el aprendiz Valdés Yo creo que tiene bastante Pero bastante oportunidad Esta presentada Esta presentada también De John Der Calderon O la monta de J.A. Rivero Que la gana toda Aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia Y de Caracas Es ganador Este aprendiz J.A. Rivero Y terminaremos nuestra fórmula Con la número 7 La yegua Maverick Una yegua bastante rauda En velocidad Puede tomar la iniciativa Y hacerse inescansable Aquí en la primera balea Para el juego del 5 y 6 Ahí tienen La fórmula de este servidor Julio Cupido El 3 Queen of Soul El 4 Pintada Y la número 7 Maverick Que puede tumbar El primer tajo Aquí en la primera balea Para el juego del 5 y 6 Así llegamos En cadenita Segunda balea Para el juego del 5 y 6 Esto llega cortesía De nuestro plan BIP Pero el 0414 0414 424 5 7 8 1 Hasta el momento No tenemos En planes Retirados En la primera balea Y segunda balea Bueno Aquí va a correr Mi primera línea Mi primer regalito abierto 1100 metros Llevo a ganadores De 2 y 3 competencias Y se trata La número 6 La llevo a Magical Sun La presentada John De Cardenero En la monta De Jaime Lugo Cada vez lo hace Espectacular En su última 69-3 Pero sin darle Como briseando Esta llevo Con más de 5 cuerpos En 69-3 Tiene 4 semanas Descansada Yo creo que Como ejercitó En su último En su último ejercicio Esta llevo Para mí Debe estar ganando De punta a punta Y yo creo Que partida Y chao Porque es una llevo Que como dije antes Excitó para ganar Y además ajustó Condición espectacular Y toda la semana Lo hemos visto Observado Muy pero muy Ganosa Y yo creo que Para mí No va a tener Ningún tipo de problema Para adjudicarse La segunda balea Para el juego Del 5 y 6 Línea de este seguidor Julio Cupido Línea del programa Tiempos hípicos De nuestro hermanazo Johnny Pernilla Ya regresamos Con nuestro compañero Johnny Pernilla A lo que va a ser La tercera y cuarta balea Para el juego Del 5 y 6 El bodegón del Prado Sigue elaborando A todo tren Y los domingos Interesantes acumulados Calle Río de Oro Con calle Girasol Urbanización Prados del Este El bodegón del Prado Y disfrute Del cómodo salón Con las carreras Nacionales E internacionales Centro hípico Sportbook El bodegón del Prado Te invitamos A que te acerques A Pepitos Eusebio Y disfrutarás De su inigualable sabor Pepitos Hamburguesas Perros calientes Disfruta De un buen Pepito Perro caliente O de una hamburguesa Todos En diferentes Presentaciones Y combinaciones ¿Has probado Los perros calientes De Pepitos Eusebio? Si aún No has tenido La oportunidad Te invitamos A que te acerques A Pepitos Eusebio Y disfrutarás De su inigualable sabor En hamburguesas Insuperables La deliciosa 4x4 Chorizo Pollo Chuleta Carne Y la triple La más pedida Por los clientes Y la especialidad De la casa Pepitos Cuatro sabores Pollo Chuleta Ternera Y tocineta Pepitos Eusebio Calle Orinoco De las Mercedes Frente a los depósitos Del Saime Come rico Vive feliz En Pepitos Eusebio En Pepitos Eusebio Serán parte de la casa Típico con este seguidor Julio Cupido Y cronómetro exacto Como es Douglas Carrero Y el exacto Cheo Zambrano Bueno Llegamos Nuestro segundo segmento Tercero y cuarta Válida para el juego Del 5 y 6 Esto llega Cortesía De nuestro plan BP ¿Usted quiere ser un ganador? Bueno Marque ya Por el 0414 0414 424 5 7 8 1 Bueno Tercera válida Para el juego Del 5 y 6 Tercera válida Para el juego Del 5 y 6 Trezañeros Debutantes O no ganadores Bueno Aquí Está retirado El número 8 Oficialmente Arenado El presentado Del Andines Retirado Por disposición Reglamentaria Aquí vamos a indicar Tres ejemplares Tres ejemplares Para asegurar La tercera válida Para el juego Del 5 y 6 Como dije antes Trezañeros Perdedores King Twitter El número 1 En su última competencia 11.300 metros Bueno Llegó Segundo A tercero A tres cuerpos De Big Petit Big Petit Subió el elote Bueno Se tiró Un carrerón Este ejemplar Rebaja 100 metros Con la misma Mota De Fernando Caldecía Tiene mucha Pero mucha Oportunidad Para adjudicarse La primera La tercera Válida Para el juego Del 5 y 6 El número 2 Bombay No le tomen en cuenta Su último compromiso Vuelve A las manos Del aprendiz Y Aguilar Que lo conoce A la perfección En su última Tuvo mucho Contratiempo Este ejemplar Ejercitó Muy bien El día viernes Los últimos 200 en 12-3 Espectacular Este número 2 Bombay Y terminaremos Nuestras combinaciones Con el número 7 El gran tajo De la competencia Olvida En su última Este ejemplar Va a correr De menos a más Y son 1200 metros Ender Graciel No se baja Cuidadito Con este Número 7 Este Best King A la hora De sellar Su cuadro Del 5 y 6 Nacional Que por cierto Le vamos a invitar Usted puede ser Uno de esos Afortunados Que pegue 6 Con la orientación De este servidor Julio Cupido Para nuestro programa Tiempos hípicos El número 1 King Wright El número 2 Bombay Y el tajo De la carrera El número 7 Tebeskin Tebeskin Así llegamos A la cuarta Valía Para el juego Del 5 y 6 Cuarta valía Para el juego Del 5 y 6 Caballos Trezañeros Ganadores De 2 y 3 Competencias 1700 metros Aquí va a correr Mi segunda línea Para toda La afición Hípica De Venezuela Especialmente Este prestigioso Programas Como es Tiempos hípicos De nuestro hermanazo Johnny Pernia Y cronómetros Exactos Como es Douglas Carrero Y Cheo Zambrano Aquí va a correr Mi segunda línea Y se trata Del número 2 El caballo King Bull King Bull Este ejemplar Bueno Como se mantiene En cancha Lo hemos observado Espectacular En cancha Segunda vuelta Finalizando Espectacular El día martes Dos vueltas Finalizando Muy bien Yo creo Que Este tiro Es de su agrado Ejemplar A partir Quinto Y en los 200 finales Yo creo Que va a estar Tocando Cornet Y ganar Muy fácilmente Ya que es un caballo Como anda En cancha Para mi Va a ser Difícil Que lo derrote Además 3 kilos menos De Julio Moncada Lo avala Un mundo Ya que Los enemigos No lo hemos visto Observado Muy bien En cancha Ahí tienen La segunda línea De Julio Cupido Y para el programa Tiempo hípico El número 2 King Bull En la segunda Válida En la cuarta Válida Para el juego Del 5 y 6 Ya regresamos Con nuestro compañero Johnny Pernia Lo que va a ser El último segmento Quinta y sexta Válida Para el juego Del 5 y 6 El bodegón El bodegón del Prado Sigue elaborando A todo tren Y los domingos Interesantes Acumulados Calle Río de Oro Con calle Girasol Urbanización Prados del Este El bodegón Del Prado Y disfrute Del cómodo salón Con las carreras Nacionales E internacionales Centro hípico Sportbook El bodegón Del Prado Te invitamos A que te acerques A Pepitos Eusebio Y disfrutarás De su inigualable Sabor Pepitos Hamburguesas Perros calientes Disfruta De un buen Pepito Perro caliente O de una hamburguesa Todos En diferentes Presentaciones Y combinaciones ¿Has probado Los perros calientes De Pepitos Eusebio? Si aún No has tenido La oportunidad Te invitamos A que te acerques A Pepitos Eusebio Y disfrutarás De su inigualable Sabor En hamburguesas Insuperables La deliciosa 4x4 Chorizo Pollo Chuleta Carne Y la triple La más pedida Por los clientes Y la especialidad De la casa Pepitos Cuatro sabores Pollo Chuleta Ternera Y tocineta Pepitos Eusebio Calle Orinoco De las Mercedes Frente a los depósitos Del Saime Come rico Vive feliz En Pepitos Eusebio Y el fondo Restaurante Desde hace Muchos años Es referencia Gastronómica En la capital Venezolana Pero hoy en día Se renuevan En su carta Y nos presentan Distintos platos Internacionales Ante todo lo que Queremos venderle Al público Es una gastronomía Internacional Donde los platos Peruanos Los platos Argentinos Los platos Inclusivo Italianos Serán parte De la casa Con precios Muy asequibles Desde 6,99 Señores Mira tenemos El solomo Si tenemos El lomito Grillado Que es muy bueno Coctel de camarón Que también es muy bueno La Gran Caracas Tiene una nueva opción Para todos Esos paladares Internacionales El fondo Restaurante Desde hace Muchos años Es referencia Gastronómica En la capital Venezolana Regresamos Con nuestro compañero Johnny Pernia Y su programa Tiempos hípicos De nuestro hermanazo Cheo Zambrano Y el exacto Douglas Carrero Y por supuesto Este servidor Julio Cupido Y nuestro hermanazo Johnny Pernia Para lo que va a ser La quinta Y sexta Válida Para el juego Del 5 Y 6 Para nuestro programa Tiempos hípicos Bueno Quinta Válida Para el juego Del 5 Y 6 Aquí no hay ejemplares Retirados En la quinta Válida Para el juego Del 5 Y 6 Caballos Que no hayan ganado Desde el mes 2 Hasta la presente fecha Una carrera Bastante Pero bastante Pareja Aquí vamos a indicar Hasta 4 ejemplares Para asegurar La quinta Válida Para el juego Del 5 Y 6 El número 2 El caballo Nord Music Este ejemplar En sus últimos ejercicios Lo ha hecho muy bien Además del ajuste El día martes Finalizando en 25 1 Con 12 3 de final Con el mismo Jotator Espectacular En cancha Este número 2 El caballo Nord Music El 6 String Galileo Viene con 4 ejercicios Para la competencia El último Ejercicio Muy bien Rematando en 13 1 Hace 15 días También remató en 13 1 Muy bien Este ejemplar String Galileo Reapareciendo A la mano De John Der Calderón El número 7 El caballo American White También ejercitó Y lo mozo Se va muy bien Con la monta De Michael Rodriguez Espectacular Espectacular Este ejemplar American White Que puede ser El gran tajo De la competencia Aquí en la quinta Valida Para el juego Del 5 Y 6 Y terminaremos Nuestras combinaciones Con el número 9 Balbicrón Balbicrón Este ejemplar No lo dejen fuera Por ningún concepto Un ejemplar Que en su última Tuvo un contratiempo Repite Ossi Martínez Bueno Le llegó segundo A New Rock Volando Se ha mantenido Muy bien Pero espectacular En cancha Y yo creo que Aquí hay mucha velocidad En la competencia Y él puede Aprovechar Esa condición Que anda En cancha Además Es el dato Más corrido Aquí en el Hipódromo Nacional De Valencia Ahí tienen Los 4 ejemplares De este servidor Julio Cupido El número 2 Nord Music El número 6 String Galileo El número 7 American Way Y el número 9 Balbicrón En la quinta valia Para el juego Del 5 y 6 Y así llegamos A la sexta valia A la de recoger Los bates Esto llega Cortesía De nuestro plan BP Por el 0-4-14 0-4-14 4-24 5-7 8-1 Bueno Tresañeras Debutantes O no ganadoras Aquí vamos A indicar Una trilogía Encabezada Por la número 7 La yegua Preciosa Dolores Preciosa Dolores Este en su último compromiso Se levantó de manos Fue retirada A última hora Para este compromiso El día viernes El citó 55-1 Con 12-3 67-4 Con 12-3 También Impresionante Esta yegua La hija La hija de Kitten Tankings Esta Se ha mantenido Muy bien En privado Yo creo que Puede Debutar Exitosamente Aquí en la sexta valia Para el juego Del 5-6 Al número 4 La llevo A la toncita Bueno este es un gran video En su última Bueno venía pasando Entre dos Levantó Buscó afuera Y ahí perdió Toda la oportunidad Un gran video La presentada De José Jaramillo Y la monta De Francisco Aray 50 kilos y medio Cuidadito Con esta número 4 La llevo A la toncita Y terminaremos Nuestra trilogía Con la número 2 La llevo A voladora Voladora Un ejemplar Que le pusieron Gringo Y fue capaz De llegar Segunda A medio cuerpo De Nona Victoria Para este compromiso Más puesta O si Martínez No se baja Y la hemos observado Muy bien En cancha Y ahí tiene Nuestra gran Información De esta yegua Voladora En orden de preferencia El número 2 La llevo Voladora La número 4 La llevo La toncita Y la número 7 La yegua Preciosa de Dolores Que es la que más me gusta En esta competencia Ahí tienen la información De nuestro programa Tiempo Hípico De nuestro hermanazo Johnny Pernilla Este sería Julio Cupido Y El señor Douglas Carrero Con El exacto Los Cheos Zambrano Ahí tienen Nuestra gran Información Para nuestro programa Tiempo Hípico De mi parte Que tengan mucha suerte Y será hasta Una nueva oportunidad Amigos de Radio Valenciana Les saluda José Cheo Zambrano Para invitarlos Este y todos los domingos A partir de las 8 y 30 De la mañana A escuchar nuestro espacio Tiempo Hípico Con la información Más fresca La información De última hora El asesoramiento De los datos De los datos Más calientitos Y así usted Poder Integrarse a los ganadores Del 5 y 6 Y por supuesto Realizar Sus exóticas No se olviden Que todos los domingos Dios mediante A las 8 y 30 De la mañana Estaremos A través de Radio Valenciana Vía web Vía aplicación Y vía canal De YouTube Dirigida Por nuestro hermano Johnny Parnia Tiempo Hípico Todos los domingos A las 8 y 30 De la mañana No se lo pierda